Los camioneros en mi país Mi México mágico El Vecna de mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando no traes barbo No me tocan una de a 20 Sí, una de a 20, ahí va Cuando te cierran el Oxxo Cuando no traes bolsa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Los policías en mi país Y en el radio un cochinero Mi hermana en las fiestas Cuando te compran tenis nuevos Los zapatos de mi primo Los de mi mamá Y a mí me compraron unos dalas Cuando pides un corridito Si noche ahorita anduviera Como la pluma en el aire Publicidad chida Y si... Vas y ch... Cuando ves mucho TikTok Pintamos toda la casa Sin dejar caer una gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando te gusta el argüende Cuando no tienes tenedor Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Tu compa y la asterica Güey, asterica, güey Guachau, güey O sea, carnita asada Bardo a medio terminar Bocina de la copa, güey El cielo, güey Asterica Cuando ligas en el gym Técnicas para ligar en el gimnasio Parte 1 Disculpa, amiga Te puedo, pero tiene un movimiento Lo estoy haciendo un poco mal Que te valga Las fiestas en Ámsterdam Cuando no te invitan a la fiesta Como cuando haces tu boda En la entrada de tu casa Y tu vecina Se hace en espacio Para ver el vals Los lonches En Veracruz Ya no sé por qué Se ríen de mis lonches Güey Súper normal Que alguien entrega Mujerita conmigo No hay duda Cuando se te hace tarde Mamate Cuando tapas la salida Estas cosas solo pasan en Altata Las fiestas en mi país Todo iba bien hasta que Escuchen Cuando andas en Canadá Cuando pasas por el circo Momento exacto En el que se escapa Elefante de circo Desayunos chidos Güey ¿Quién come chips morados A las 7? No manches La publicidad En mi país Venía manejando Y vi esto Hijo y me marcaron Para pedirme dinero Bueno ¿Qué pasó? Oye amor ¿Me puedes Este Transferir? Es que yo Hace Ahorita de la noche Hay que colgar Porque me van a extorsionar Cuando grabas A tu esposa Yo en cada oportunidad Con mi esposa Cuando ves muchas películas No mames Güey ¿Qué pedo? Ahí entra la dragona Del chueco Yo me opongo Dice Cuando estás chaparrita Mi amiga es demasiado chiquita Así que le pusimos en globo Para poder verla Cuando traes flojera Siento que la escoba se me cae Y que me pesa Y casi no he barrido Y antes sí Hasta dos veces No puedo Casi ahorita ya Me siento a veces Más dormida Más dormida Por dentro Ese es el problema El motivo Por el que yo Pues tengo que estar aquí Pero yo no creo Es que quiero estar aquí Cuando tu novia Invita a sus amigos Ay sí amigos Súbanse al carro Ahorita mi novio Los lleva a todos Hasta su casa No importa que sean 10 Ahorita vemos Cómo entran en el carro ¡Hola! Están locas Cuando estudias En Sinaloa ¿Has vendido mucho más En Sinaloa? Cuando vendes carnitas Cuando te cae la ley Cuando se va la luz En tu colonia ¿Y en tu pueblo ¿Y en tu pueblo Son tranquilos Cuando se va la luz? Pues Corretean a los de CFE Hasta que quede listo ¡Ey raza! A todas las personas Que nos estén siguiendo En nuestra cuenta De Spotify Recuerden que les tenemos Una sorpresa Se las dejamos aquí abajito Y como ya saben No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Pórtense bien y ¡bye!